Vamos a hacer una oración para iniciar la administración recta final 126. Vayan avisando, hermanos. Es muy importante. Una vez que esté subido el video, propáguenlo por todos los medios. Urge que las personas conozcan ya lo que viene. Padre Eterno Yahweh, enmudece por favor cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz por medio de tu bendito ruaco. Toda Gavá, muchas gracias. Siéntense por favor. Soy su servidor, Dr. Javier Palacio Celorio, de la Queila Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Y voy a dar varios avisos antes de iniciar la administración. Bendito es Yashomashia por su luz, para hacer luz para los demás. Omen, beomen. Siempre demos buen testimonio, amados Sahin. Siempre, siempre, siempre. Bueno, suscríbete al canal si no estás suscrito. Dale like a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Si te gusta el video, porque es un video mucho, muy importante. Yo creo que de todas las rectas finales que hemos compartido, esta es la recta final más impresionante de todas. Porque ya va a salir el Antimashia. Bueno, si les gusta, denle me gusta, compartan el video, hagan sus comentarios. Así YouTube lo recomienda como un video importante. Yo no monetizo los videos, ni los libros, ni la revista. Recuerden que está esta revista escatológica sobre el eclipse que ya transmitimos del 25 de marzo en la madrugada. Pero viene el del 8 de abril y ahorita voy a anunciar cuándo y a qué hora más bien vamos a transmitir ese eclipse. Ese eclipse es súper importante, hermanos. Es súper importante el del 8 de abril. Los dos son importantes, pues, pero el del 8 de abril reúne a los dos, por ejemplo, y reúne a otro eclipse que hubo en el 2013 y en el 2017. 2023, perdón. Pero el del 2017. En la parte posterior de la revista está cómo guardar el Shabbat, que es la abrimilad, que es comer kosher, que es el pacto de la abrimilad, que es el Shabbat, ¿de acuerdo? Y que es el Tevilá, que es el bautismo. En la revista profética, sí, que es totalmente gratis, están las fotografías que pusimos en esos eclipses, ¿de acuerdo? Ahí va a estar el código QR. Le voy a pedir a nuestro amado Roy Luis que ponga el código QR. Acerquen su celular con toda confianza y escanleen la revista profética. Es muy importante que la tengan, ¿de acuerdo? De todas maneras va a estar el código QR, toda la administración, todo el servicio, todo el amado Roy Luis, para que ustedes, ahí está, aquí está el código QR. Pum, 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 aquí está, miren, eso, sí, ¿de acuerdo? Tienen que tener esa revista, sáquenle copias y regálenla, urge, urge, urge ya. Quiero darles esos avisos antes de entrar de lleno al tema de Recta Final 126. Este próximo viernes nos vamos a ver que es 29 de marzo del 2024, 6 de la tarde, Hora Central de México, para el inicio de Shabbat semanal. Al otro día en Shabbat no hay parashah, ni con el Roy Luis, ni con la mora Gaby. Nos vamos a reunir hasta las 6 de la tarde el sábado, que es 30 de marzo. Pongan atención porque esto todo tiene que ver con lo que voy a ministrar el día de hoy. 30 de marzo a las 6 de la tarde para el segundo Shabbat y último de la gran fiesta de los panes sin levadura. El domingo a las 4 de la tarde, que es 31 de marzo, vamos a entregar la fiesta. Todos no falten a ningún servicio. Ahora vas a comprender por qué. Primeramente el Eterno el lunes 8 de abril, para el que lo anoten en su agenda. Lunes 8 de abril, o pon un recordatorio después en tu celular. Sí, vamos a transmitir desde las 10 y media de la mañana, desde la que ilá, gozo y paz, aquí en el altar. Lunes 8 de abril, 10 y media de la mañana. Vamos a transmitir el eclipse total solar, primeramente el Eterno. ¿De acuerdo? Así es de que va a participar nuestro amado Roe también, Graciel Saso con su telescopio y demás. Y todos aquí vamos a estar transmitiendo para ustedes, para gloria del Eterno. Yo no monetizo los videos, no monetizo los libros. Tenemos otros canales de YouTube. No pedimos dinero, yo no pido dinero para nada, ni para orfanatos, ni para nada, para nada, para nada, para nada. Si tú quieres saber sobre las otras revistas proféticas, puedes buscarlas en los sitios de Gozo y Paz, gozoypaz.me, que es la página, en Telegram, en WhatsApp, en Facebook, en este mismo canal, en el tutorial. ¿De acuerdo? Bueno. Recta final, inicio con el tema. Recta final 126. Vamos a hablar sobre guerra nuclear, en forma de pregunta, y el sacrificio de la vaca roja. Por favor, no importa que nos llevemos dos horas, tengan paciencia, hay mucha información. Y vuelvo a repetir, esta es una de las rectas, es la recta final más impactante, más impactante de todas las que hemos podido transmitir. Voy a empezar con esta noticia. Un misil ruso entró en el espacio aéreo de Polonia hace dos días, y fue por 29 segundos, que es bastante tiempo. Entonces, las fuerzas de la OTAN se pusieron alerta, y hasta ahí nada más. Ahora, vamos a ir con varias noticias, y le pedí en este caso a nuestro amado Rue Luis, que nos comparta varias cosas, porque él conoce de varias cosas, para gloria del Eterno, y yo después seguiré con la administración. Hay muchas cosas importantes, pero simplemente quiero comenzar con esto, amados. Miren, la inteligencia artificial, es decir, un robot, digamos, ya pidió ser adorado. ¿A qué te suena eso? La imagen de la bestia, ¿verdad? Ahora, recuerden, hay un video que titulé, lo di hace como seis años, siete años, sí, siete años, le titulé El reino de la cuarta bestia. Ahí está basado en el libro de Daniel, donde dice mitad hombre y mitad hierro. Sí, se refiere a la inteligencia artificial, a todo lo que es computación y demás. Vean ese video, El reino de la cuarta bestia, gozo y paz, doctor Javier Palacios Elorio. Sí, y ahora ya salió la inteligencia artificial, que pide ser adorada. ¿Se imaginan? Bueno, quiero dar también esta información. Según expertos, entre comillas, dicen que el eclipse del próximo 8 de abril, será el inicio de los tres días de oscuridad. No crean nada de eso. Por eso dije expertos. Sí, va a ser un eclipse muy importante. Después vamos a hablar sobre su duración, etcétera, etcétera. Pero no, no crean nada, porque también hay mucha especulación en YouTube, en las redes sociales en general, metiendo mucho miedo. Pero sí es una advertencia profética del Eterno, de que viene juicio, de que viene juicio y viene fuerte, sobre toda la tierra, iniciando por Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, hay muchas noticias sobre el ataque ruso, a Rusia, más bien en Moscú, que si fue el Islam, los yihadistas, ISIS, que si fue Ucrania, etcétera, etcétera. Ahora, quiero aclarar, y lo va a aclarar también nuestro amado Roy Luis, nosotros no somos ni pro-rusos, ni pro-ucranianos, ni pro-Estados Unidos, no. Simplemente leemos la Biblia, leemos las profecías, y con las noticias las vamos empalmando. ¿De acuerdo? Es muy importante tomar en cuenta eso. Ahora, va a haber interrupción de vuelos, lógico, de aviones, durante el eclipse. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Y todo se está complicando en Israel, y ahorita vamos a hablar bastante sobre Israel, vamos a hablar bastante sobre una probable ya guerra nuclear, vamos a ver eso, y les cedo la palabra a nuestro amado Roy Luis. Amén. Shalom, amados, que el Eterno les bendiga, todo el rabal Eterno por sus vidas, todo el rabal Eterno por sus vidas, permite el privilegio de poder compartirles esta información. Les saludo con mucho gusto, soy su servidor Roy II, Luis Cervantes, Haxameag. Bueno, como dijo nuestro amado Roy, vamos a empezar por aclarar, que nosotros no somos pro-rusos, ni pro ningún país, simplemente vamos a dar a conocer la información de la cual disponemos, para que ustedes puedan tener una noción más amplia, sobre el panorama que vemos que se va a cumplir, porque está escrito en la Biblia. En esta primera diapositiva, amados Sahim, ustedes pueden ver una estimación, no se sabe, nadie sabe la cantidad de bombas nucleares que tiene cada país, sin embargo, por las instalaciones, por los silos, un silo nuclear es el lugar donde se guarda una o varias bombas nucleares. Entonces, por eso, por esa estimación, se pueden hacer estos cálculos, y ustedes ven, en esta diapositiva, que Rusia tiene aproximadamente 5,889 bombas nucleares, o cabezas nucleares, voy a usar los términos así de una manera sencilla, porque hay muchos Sahim, que así se les facilita más poder comprenderlo, para quien conozca de esto, le agradeceré su comprensión, Estados Unidos tiene 5,244 bombas nucleares, y de ahí, hay más países que se han ido sumando a la lista, como China, que tiene 410, Francia, 290, Reino Unido, 225, Pakistán, 170, la India, 164, Israel, que no ha firmado como tal, no lo ha declarado que sean realmente, que tenga bombas, sí o no, pero se estima que tiene 90, y Corea del Norte, al menos 30. En esta siguiente diapositiva vemos en un mapa, todos los países que mencioné en la diapositiva anterior, y si ustedes ponen atención, cada lugar donde ustedes vean una banderita, es un lugar donde hay una instalación, un silo nuclear. Ahora, mencionamos la cantidad de bombas nucleares, más no su capacidad, una bomba nuclear puede ser de una cantidad de explosivo, lo voy a decir así, o de otra diferente, no todas son iguales. Aquí por ejemplo, donde ven ustedes, las banderitas de Estados Unidos, son donde Estados Unidos, dentro de su territorio, tiene silos nucleares, tiene misiles nucleares, listos para ser disparados. En el lado contrario, si ustedes ven donde está Rusia, hay muchas banderitas rusas, ahí es donde tienen sus silos nucleares. Ahora, aparte de estas imágenes, de estas banderitas, que se representan los silos de cada país, hay algunos círculos, esos círculos son el alcance aproximado de los misiles que dispone ese país. Por ejemplo, en el caso de Israel, se estima que sus misiles tienen un alcance aproximado de 4.800 kilómetros, en el caso de la India, 5.000 kilómetros, en el caso de Pakistán, 2.750 kilómetros, y en el caso de Corea del Norte, 13.000 kilómetros. Por eso es que hacia donde está México, en medio, en el océano, se ve una bandera de Corea del Norte, porque ese sería un alcance aproximado. Esos son los alcances de los misiles que tienen. Y finalmente, en los puntos verdes, son los lugares donde se han hecho detonaciones atómicas, ya sea por pruebas nucleares, por ensayos nucleares, etcétera. Bueno, esto es para darnos una idea de todos los países que tienen bombas nucleares, que están armados, y que están listos para poder utilizarlas, porque estas bombas están permanentemente listas. En esta siguiente diapositiva, es una información que se suscitó, que se dio a conocer en 2018. La OTAN empezó a buscar colocar misiles de largo alcance, cerca de las fronteras con Rusia. Esto, les repito, fue en 2018. Aquí Rusia emitió un video en el cual daba a conocer sus capacidades nucleares como una manera de disuadir a la OTAN de no seguir interviniendo cerca de las fronteras de Rusia. Lo vuelvo a repetir, no somos prorrusos, la información está ahí, ustedes pueden buscarla. Está ahí desde 2018 y 2019, empezó esta confrontación que vemos que sigue hasta el día de hoy. Aquí, en esta diapositiva, es un funcionario del gobierno ruso que está dando a conocer que en dado caso de que se suscitara un ataque por parte de Inglaterra, ellos podrían usar un misil Sarmat. Este misil Sarmat dispone de 10 a 15 ojivas nucleares, es decir, es un misil que dentro de él tiene 10 a 15 bombas nucleares o un tipo de bomba que lo vamos a ver más adelante que se llaman deslizadores hipersónicos, es decir, la respuesta en el caso de que se atacara a Rusia, según sus funcionarios, y una respuesta hacia Inglaterra o otro país adversario, sería muy rápida, ya que este misil es hipersónico. Para todos aquellos que desconozcan los términos de hipersónico o supersónico, la velocidad del sonido es la velocidad en la que tarda el sonido de salir de las bocinas de su computadora o de su celular y llegar a sus oídos. Esa es una velocidad del sonido y se llama Mach 1, Mach 1, la velocidad que tarda en salir el sonido de tus bocinas, de tu celular y llegar a tus oídos. Este misil excede esa velocidad, el misil Sarmat llega a ser 20 veces más rápido que esta velocidad para que se den una idea a Madosahim. También Rusia cuenta con drones submarinos, ya no son nada más submarinos como los que veíamos durante la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, ahora ya también hay drones submarinos. En este caso, ellos estaban mostrando un drone llamado Poseidón, y Ashokhamecia reprenda todo eso, que tiene una cabeza nuclear de hasta 100 megatones, 100 megatones. ¿Qué pasaría si esta cabeza nuclear explotara? Que crearía un tsunami nuclear, en este caso se levantarían olas de hasta 500 metros, que serían no nada más de agua de mar, sino de agua contaminada con radiación, que invadirían las costas, en este caso ellos se estaban dirigiendo hacia Inglaterra. Para darles una idea, Madosahim, un megatón es la explosión equivalente a mil toneladas de dinamita, un megatón es igual a mil toneladas, no, un kiloton son mil toneladas, perdón, un kiloton son mil toneladas de dinamita, un megatón son diez mil toneladas de dinamita. ¿Sí? Para que nos demos una idea, la bomba de Hiroshima era de veintiún kilotones, veintiún kilotones, veintiún mil toneladas de dinamita y la bomba que ellos presumen que tiene este dron es de cien megatones, que equivaldría a cien mil toneladas de dinamita. Son explosiones muy grandes, muy terribles, Amadosahim. Finalmente, quiero que veamos este video, aquí se estaban ya dirigiendo hacia Estados Unidos, como ustedes pueden ver en la imagen, hay al menos tres submarinos que utilizarían una bomba como una bomba nuclear, un dron submarino como el que acabamos de ver para generar precisamente lo que nuestro amado Rue nos ha ministrado, nos ha compartido desde hace ya muchos años, pues un juicio sobre Estados Unidos. Nosotros no tenemos nada contra nadie, pero en la Torah, en la palabra del Eterno está explicado que Estados Unidos tiene un juicio pendiente con el Eterno y sabemos que puede usar esto, puede usar muchas cosas, por eso se ha hecho el llamado salir en medio de allá, pueblo mío, para que las almas se arrepientan y se aparten, porque esto ocurrirá, sea de esta manera, que es lo mucho, muy probable, o puede ser de otra forma. Aquí Rusia estaría situando sus drones o sus submarinos nucleares cerca de la costa de Estados Unidos y podrían empezar a disparar misiles aéreos desde 400 kilómetros, o sea, no tienen que acercarse a la costa donde sean visibles, sino podrían lanzar misiles desde 400 kilómetros apartados de la costa y penetrar hasta 400 kilómetros dentro de Estados Unidos. Aquí el funcionario de gobierno va explicando que, bueno, ellos ocuparían este tipo de submarinos que tienen esta capacidad de desplegarse en cualquier parte del mundo y mucha atención, voy a ponerle pausa un momento al video, los misiles aéreos se pueden derribar como el sistema cúpula de hierro que ocupa Israel hasta cierto punto, porque los misiles, por ejemplo, que lanza Hamas no son misiles supersónicos. Si son misiles supersónicos, no hay sistema de defensa actual que pueda disuadirlos. Aquí vemos el ejemplo de un misil Sarmat que tienen un alcance de 18 mil kilómetros. Aquí en la animación vamos a ver cómo desde Rusia lanzan un misil en una dirección, por ejemplo, podrían lanzarlo de San Petersburgo hacia, no sé, hacia Los Ángeles en una dirección y al mismo tiempo lanzarlo desde otra ubicación más lejana y de todas maneras llegaría por el alcance de sus misiles. Aquí es lo que vamos a ver, miren, esto nosotros vimos en el video cómo despegó un misil, un cohete, ¿verdad? Y vamos a ver aquí que cuando se despliega ese cohete tiene varias, aquí lo ven ustedes, varios pequeños cohetes dentro de su cabeza, ¿verdad? Dentro de su cuerpo. Esas son las ojivas nucleares. Este misil puede tener hasta 10 o 15 en su interior y estas pueden ser de hasta, bueno, dependiendo la capacidad, pueden ser de 10 a 15 ojivas de varios megatones, megatoneladas de dinamita sería el equivalente. ¿Omen? Ahora, en el caso de los misiles submarinos o de los torpedos submarinos, de las bombas nucleares submarinas, no hay sistema de defensa, amados Sahim, no hay hasta el momento ningún país que pueda decir que tiene un sistema para desuadir este tipo de ataques nucleares submarinos. Nadie se ha ocupado de eso hasta el día de hoy, hasta la información que yo conozco. Finalmente, esto que vemos en pantalla, a Maus Sahim se le conoce como un deslizador hipersónico. Si la bomba nuclear despega el cohete que vimos hace un ratito, puede tener una ojiva nuclear o puede contener uno o varios de estos que son como una nave espacial, ¿verdad? Estos misiles, aparte de ser hipersónicos, o sea que van más rápido que la velocidad del sonido, son maniobrables. ¿Esto qué quiere decir? que si este misil hipersónico tiene un rumbo, suponiendo, vamos a decir, otra ciudad, no sé, la que ustedes gusten para no mencionar alguna, va a una ciudad X y en ese momento a los operadores militares se les ocurre cambiar la trayectoria, la pueden cambiar, con eso evitan también todos los sistemas de defensa antimisiles que existen hoy en la actualidad. Volvemos a repetirlo, no estamos a favor de nadie, esta es la información de la que se dispone, muchos países no revelan este tipo de información, pero aquí en este caso Rusia lo usó como una manera de disuadir para que no hubiera ese confrontamiento con la OTAN, sin embargo pues se ha dado y nos permite comprender a través de esta información las capacidades que tienen las bombas nucleares, lo de Hiroshima, amados ajím, les vuelvo a repetir que fue algo terrible, fue el equivalente a 21 mil toneladas de dinamita, 21 mil toneladas, estas bombas puede ser de hasta 100 mil, 100 mil toneladas de dinamita, o sea es una cantidad mucho, mucho mayor, amados ajím. Por mi parte es todo y yo les agradezco al Eterno la bendición de poderme permitir compartirles y a nuestro amado Roe también por su bendición y permitirme compartirles esta información, les cedo la palabra a nuestro amado Roe, amados ajím, Jaxamea. Jaxamea Roe Luis, bueno vamos a seguir viendo unas diapositivas antes de entrar ya, miren por ejemplo ahí dice Putin, bueno esta información es del 24 de febrero del 2023, pero ya había anunciado Putin desplegará el misil nuclear Satán 2, imagínense que nombre no, eso fue del año pasado, ahora vamos a ver la siguiente, Reino Unido preparado para disparar un misil nuclear desde un submarino fecha 2 de febrero del 2024, vean la fecha hermanos, esto es de este año, Reino Unido preparado para disparar un misil nuclear, o sea la cosa está seria, pero ahorita vamos a estudiar la Biblia, vamos a ver qué dice la Biblia, qué es lo que nos interesa, seguimos, Putin lanza un misil balístico con capacidad nuclear, esto fue el 2 de marzo de este año 2024, tremendo verdad, yo les mandé el video junto con nuestro amado Roel Luis por medio del noticiero para la Keilá Mundial y local de Gozo y Paz, seguimos, así es Cosmos 2543, la bomba nuclear que Putin quiere lanzar al espacio, y esta información es del 15 de febrero de este año hermanos, del 2024, o sea esta información es totalmente fresca, de apenas digamos, seguimos, Rusia lanzó un misil balístico intercontinental con capacidad nuclear, esto fue el 5 de noviembre del 2023, pero no tiene mucho tiempo, ¿verdad?, aunque eso no es una noticia tan fresca, pero bueno, ahora vamos a algo muy importante, pongan mucha, mucha, mucha atención porque todo va de la mano hermano, hermanos, no podemos decir que una cosa esté separada de la otra, no, bueno, en septiembre del 2022 llegaron las vaquillas rojas a Israel, recuerden que estas vaquillas rojas están manipuladas genéticamente, que eso ya es una abominación al eterno, ¿verdad?, entonces se hizo una recepción allá, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a la siguiente, pongan atención, mucha atención, mucha atención, y allí arriba dice, estará más cerca la llegada del Mesías, sabemos que nuestro Mesías es Yashua, pero nuestros amados alguien de casa de Judá no creen en Yashua, ¿verdad?, y dice ahí, reciben en Israel cinco novillas rojas con un destino profético, fecha 22 de septiembre del 2022, bueno, seguimos, ya está preparado, hermanos, el altar construido, ya, para sacrificio de las vaquillas rojas, esta foto es de 2024, es decir, apenas, apenas, ya está, ya, ya está, ese altar, pongan atención, está fuera de las puertas de la ciudad, fuera de las puertas de la ciudad, ahorita vamos a leer en la Biblia, en el libro de números, que nos dice Yahweh, nuestro Elohim, ya está el altar listo, y ahorita vamos a dar mucha información, bueno, seguimos, entonces aquí está el altar construido para el sacrificio de las vaquillas rojas 2024, para que se entienda más claramente, el sacrificio de la vaca roja ya no, ya no debe de ser, porque Yahshua ya pagó el precio, ahorita vamos a ver con lujo de detalles varias cosas que Yahshua ya hizo, bendito es el abacados, entonces aquí ya está el altar construido, todo lo tienen ya listo, bueno, ahora pasamos a la siguiente, estatus actual de las vaquillas rojas, esta foto fue del 27 de marzo, o sea, penitas del 2024, sí, pero estas, hoy, hoy, atención, hoy hubo una conferencia en Israel, sí, hoy que es día miércoles 27, de acuerdo, de marzo, o sea, el día de hoy, perdón, sí, y entonces nuestro amado Roel Luis estuvo muy pendiente del video, en vivo, en vivo, totalmente en vivo, hoy, hoy hermanos, entonces las vacas ya se ven más maduras, todavía son terneras, pero ya no pueden esperar más tiempo, porque si no, entonces ya serían vacas adultas y eso ya no contaría según la Torah, pero recuerden, nosotros somos mesijín, mesiánicos, creemos que Yahshua es el Mashiach, entonces ya esto no se debe de hacer, entonces yo bendigo desde el fondo de mi corazón a todos los hermanos que tomaron de Pesach, sí, como marca la Torah, que lo pasamos muy bien, el día 23 al 24 de marzo de este año, sí, según la ley del equinoccio, porque el Pesach que viene es un Pesach y lo voy a decir con todas sus letras, porque pues el Eterno da autoridad a sus hijos, a sus siervos, es un Pesach del diablo, así tal cual lo están oyendo, ahorita van a ver varias cosas, entonces benditos son todos los que tomaron de Pesach y hicieron caso a la voz de Yahweh a través de mi persona. Vamos a seguir, este es el estatus actual de las vaquillas, miren, este fue del video de hoy, de hoy, 27 de marzo, o sea, más fresco no se puede hermanos, y esta es la conferencia, eso es, del Instituto del Templo, esta foto es de la conferencia que hubo hoy allá en Israel, 27 de marzo del año 2024, y ya están planeando la línea recta, es decir, hacia el monte de los olivos, etcétera, 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 porque Yahshua fue, él dio su vida por nosotros en el monte de los olivos, y ahí vendrá, donde ascendió al cielo, ahí vendrá, aleluya, Zacarías 14, verso 4. Ahora, atención, 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 vamos con la siguiente, este Shabbat, este Shabbat del 29 de marzo, ahí tienes la fecha, 29 de marzo, al sábado 30 de marzo de este año, 2024, la, digamos, van a ellos a festejar la casa de Judá, Shabbat, Pará, Pará quiere decir vaca, Pará Adumar, la vaca roja, sí, le llaman ellos el Shabbat de la vaquilla roja, sí, de acuerdo, Shabbat Pará en el año 5.784, 2024 para nosotros, viernes 29 de marzo, 2024, sí, al sábado 30 de marzo, entonces, es mucho, mucho, muy probable, o sea, en un porcentaje del 99%, que sacrifiquen la vaca roja este Shabbat, ahorita voy a explicar el porqué, según los argumentos en sus libros de casa de Judá, seguimos, ahora, todo está ligado, hermanos, todo, todo está ligado, la declaración del grupo terrorista jamás sobre las vacas rojas, como ves, ellos saben muchas veces más Biblia que muchos que se dicen mesiánicos para vergüenza lo digo, ellos están esperando, miren, por ejemplo, en la parte que está, a ver, déjeme ver, dice, un portavoz jamás pronunció este discurso 100 días después de la guerra precipitada por la masacre del 7 de octubre, luego lo voy a seguir leyendo, miramos hacia atrás 100 días para recordar a los educados, los cómplices y los incapacitados entre las potencias mundiales regidas por la ley de la selva, recordándoles una agresión que alcanzó su punto máximo contra nuestro camino, Al-Quds y Al-Qsa, y a Shogamish se reprenda eso, con el inicio de la actual división temporal y espacial. Y luego yo tengo aquí anotado mis apuntes y la introducción y la introducción de las vacas rojas como aplicación de un detestable mito religioso diseñado para agredir los sentimientos de una nación entera en el corazón de su identidad árabe y el camino de su profeta. Tú ya sabes a qué profeta se refiere en ellos. Bueno, y la ascensión al cielo. Sabemos que quien ascendió al cielo fue Yahshua Mashiach. Entonces, ahorita voy a explicar varias cosas, no se preocupen, va a quedar aclarado todo. Seguimos. Estas novias rojas son como una clave en el pensamiento rabínico para la época del Mesías. Son una señal de que la era mesiánica está en camino. Sabemos que eso es falso, nosotros creemos en Yahshua. Y un tiempo en el que el templo será restaurado. Ya sabemos que va a ser un templo totalmente ecuménico porque la profecía de Mateo 24 se cumplió hace dos mil años. Ahora vamos con la siguiente y última, el retorno de la Shejinah. Es una palabra que se refiere a la presencia divina. Y fíjense muy bien, fíjense muy bien por favor que dice, el Rambam dice, se prepararon nueve novillos rojos desde el momento en que se ordenó al pueblo judío esta misma, este mandamiento, hasta la destrucción del segundo templo. Atención, atención, atención. La primera fue preparada por Moshe, Moisés, la segunda por Esdras y otras siete fueron preparadas desde Esdras hasta la destrucción del templo. Atención a lo que está subrayado con rojo. La décima vaquilla será preparada por el Mesías que se revela rápidamente. Atención a esto. Nosotros sabemos que es el Antimashiach, tú lo conociste como Anticristo. Amén, dice, que sea la voluntad del Ojim. Rambam y ahí tienes ya las otras interpretaciones. Ahora, con todo esto, con todo esto que estoy platicando, vamos a mi persona, uff, tremendo, Yahshua viene pronto. Ahora, abran su Biblia por favor, bendito es el Abacadó. Yo siempre le doy un beso a mi Biblia, no sé ustedes, pero es la palabra divina. Vamos a números 19. Vamos a tener un poco de paciencia para que podamos explicar todo y nos vamos a ir hacia el cuarto sello sobre la guerra mundial, guerra nuclear. Tiene que haber una guerra nuclear, pero vamos a ver cómo y cuándo, probablemente, muy probablemente, a ver. ¿Tienen este, números 19? Sí, perfecto. Números 19, verso 1. Muy bien. Yahweh habló a Moshe y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Yahweh ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca a la sana, o sea, roja, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar, el Kohen, mal traducido como sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, subrayen eso, fuera del campamento, fuera del campamento, subrayen fuera del campamento, ¿sí? ¿De acuerdo? Vamos a subrayarlo todos, vamos a aprender mucho hoy, ¿sí? Y la hará degollar en su presencia. Bueno, ahorita ya Eleazar pues está en los cielos porque fue salvo, ahora, sin embargo, la casa de Judá nombró hace algunos años al sumo Kohen. Cuidado con eso, ¿sí? Estamos más cerca de lo que pensamos. Dice el 4, y Eleazar el Kohen tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del Mishkan de reunión con la sangre de ella siete veces y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar, hará quemar. Luego tomará el Kohen madera de cedro e hisopo y escarlata. Todo tiene que ver con Yashua Hamashir. Cedro e hisopo. Cedro, el madero, ¿sí? El madero donde colgaron a Yashua. Y sopo, y sopo es donde le, cuando dijo tengo sed, ¿verdad? Y le dieron a tomar, sí, vinagre, no agua, ¿sí? Y escarlata. Luego dice, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Este sacrificio lo cumplió al piedra letra Yashua Hamashir. A ver, póngale una hojita ahí para que nosotros vayamos al libro de, hoy ya les digo, vamos a Hebreos, ¿sí? Bendito es el Abacadós, ¿sí? Bendito sea tu nombre. Amén. 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 Muy bien. Perfecto. Bueno, ahorita les digo, busquen Hebreos 13, Hebreos 13, verso 12. Yashua fue sacrificado fuera de la puerta, ¿sí? Como se debía de hacer con la vaca roja. Es, este Pesach que viene será un Pesach totalmente satánico. Se los digo así con toda la autoridad que Yahweh da a sus hijos a sus siervos. ¿Verdad? Si no tomaste de Pesach y fuiste advertido, lo siento por ti, porque subimos dando muchos avisos y no nada más a los meshijín, a los mesiánicos, sino a todo el pueblo en general, a todos los cristianos que hicieran arrepentimiento, se apartaran de sus pecados, pero el Eterno es bueno y puedes dar una oportunidad, solamente el Eterno sabe. Pero en Juan, vamos a ver ahorita en breve una cita. Hebreos 13, verso 12. Por lo cual también Yahshua para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Subrayen eso, hermanos. Ese sacrificio ya lo hizo Yahshua y ahora lo quieren hacer. Ahora, les voy a explicar por qué es muy probable que lo hagan en este Shabbat, porque ellos ya lo denunciaron que es Shabbat para Adumá, el Shabbat de la vaca roja. Bueno, ahorita voy a explicar varias cosas. Vamos con calma otra vez a números 19. Ah, pero les iba yo a mencionar una cita de Juan. Vamos para Juan. Sí, vamos a Juan. Muy bien. Perfecto. Juan 9, 41. Juan 9, 41. Bueno, muchos estuvieron diciendo, no, Palacio está loco, no hagan caso, hay que tomar el pésar de la casa de Judá, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué puedo hacer, verdad? No hacen caso, piensan que yo estoy loco, que invento mandamientos. No, Yahweh habla a sus siervos. Yahweh habla a sus siervos. Bueno, Juan 9, 41. Yahshua les respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Más ahora, porque decir, vemos, vuestro pecado permanece. Tremendo, ¿verdad? Entonces, cuando uno no sabía, no había pecado, es un decir, y por eso el eterno dio oportunidad, pero cuando ya se sabe, se advierte al pueblo, y el pueblo dice, no, está loco este profeta, sea Isaías, Jeremías, Ezequiel, ahora el doctor Palacios, etcétera, etcétera, y la gloria, y la gloria es para el eterno. Bueno, ahora, fíjense muy bien el verso 7 de números, vamos allá, números 19, verso 7, perfecto, perfecto, muy bien, el cohen, lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el cohen hasta la noche, será inmundo, por favor, subrayen, voy a explicarles muchas cosas hoy, amados preciosos, y será inmundo hasta la noche, ¿sí? Así mismo, el que quemó, el que la quemó, lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Bueno, y un hombre limpio, recogerá las cenizas de la vaca, y las pondrá fuera del campamento, en lugar limpio, y las guardará, perdón, y las guardará la Keilah, de los hijos de Israel, para el agua de purificación, es una expiación, es una expiación, pero el eterno, ya pagó, ya se apagó con su sangre, yo he hablado sobre la expiación de Yahshua, ¿se acuerdan? Pagar por otros, ¿sí? Entonces, a ver, voy a explicar algo que es muy importante. Aquí dice que el sumo koen, el koen, estaría inmundo hasta la noche, es el único sacrificio, atención, en el libro de números, en la Torah, que hacía inmundo a aquel que hacía el sacrificio, atención, anótenlo así, hacía inmundo aquel que hacía el sacrificio, en este caso al koen, y los demás eran purificados. ¿Qué es lo que pasó con Yahshua? ¿Acaso no se hizo maldición por nosotros? Es lo mismo, hermanos, este sacrificio que van a hacer es abominable ante los ojos del Todopoderoso, por eso, repito, por segunda o tercera vez, va a ser un pésar para Hazatán, es un pésar de Hazatán, será para que salga el Antimashíac, ahorita vamos a hablar de varias cosas. Entonces, este sacrificio es el único que hacía inmundo al que lo hacía. Yahshua pagó por nosotros, él llevó la maldición. Tremendo, ¿verdad? Bueno, y luego, bueno, podríamos seguir leyendo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, vamos a ver el verso 17 al 19. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente y un hombre limpio tomará hisopo, ¿sí? Y la mojará en el agua y rosará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que ahí estuvieran y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro y el limpio rosará sobre el inmundo al tercero y séptimo día y cuando lo haya purificado al séptimo lavará luego sus vestidos y así mismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Entonces, todo esto de la vaca roja era para limpiar, para purificar, para... Yahshua ya pagó por nosotros. Atención, esto no nos exime de que debemos de guardar la Torah, debemos de guardar el Shabbat. Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, el jueves 15 de septiembre del 2022, a las 5 de la tarde, hora de Israel, llegaron estas novillas rojas, ¿sí? Repito, 15 de septiembre del 2022, a las 5 de la tarde llegaron a Israel estas novillas rojas provenientes de Texas. Ahora, pongan mucha atención, es... es entre los estudiosos, dicen que es probable que se te sacrifique en Pesaj o en Shavuot, pero yo les voy a decir por lo que ellos están anunciando que va a ser el Shabbat de la Pará Adumá, de la vaca roja, en este Shabbat. Es decir, ellos toman la Parashah Saf, que quiere decir ordenanza, la cual nosotros ya dimos con el Rue Luis y la Moragabi, por la cuestión del calendario, que está correcto. Entonces, a ver, Shabbat para 2024 o 5.784, ¿sí? Va a ser, como ya lo viste en las diapositivas, al atardecer de este viernes. Estamos a miércoles 27, pasado mañana, 29 de marzo al 30 de marzo. A ver, podemos poner esa diapositiva, ¿sí? Ahí lo tienen ustedes, ¿sí? Estos no son letras mías ni palabras mías, ¿no? Ellos lo anunciaron, ¿de acuerdo? ¿sí? Es muy importante, hermanos, mucho, muy importante. Ahora, fíjense muy bien cómo dice ahí en la parte, dice Shabbat para, sábado, sábado, de la Novilla Roja. ¿Tiene lugar el Shabbat anterior? Atención a esto, ahorita lo voy a explicar. A Shabbat, Hakodish, en preparación para Pesaj. Por eso digo que es un Pesaj de Hasatán. Números 19, ya lo leímos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vean mi persona, entonces, a ver, mucha atención. Tiene que ser, según los escritos de ellos, este Shabbat, que la sacrifiquen, para que así la quemen todas, cuero, la piel, el estiércol, recojan las cenizas, y tengan todo preparado para los Kuanín, entre comillas, ¿sí? Entre comillas, los Kuanín, que van a sacrificar el Korban de Pesaj de este año 2024. No sé si me di entender. Entonces, este Shabbat, ¿sí? Va a ser el penúltimo, después viene otro Shabbat, después viene el eclipse solar total, el lunes 8 de abril, y ¿qué creen? Es Rosjodes. ¿Sí se va entendiendo? ¿Sí? Por eso siempre que acabamos la fiesta de los panes sin levadura, pasa una semana y luego, luego Rosjodes. Entramos al mes segundo. Aleluya. En este caso, con la ley del equinoccio que es la correcta. Entonces, los Kuanín, en aquel tiempo, ya lo leímos, tenían que estar puros. Bueno, ellos tienen que sacrificar la vaca roja, no siento que se vaya a hacer en Pesaj ni en Shabbat, no, estaría ya muy desfasado eso, no, para el mandamiento que según ellos quieren cumplir, porque ese mandamiento, esa misma, ya lo cumplió Yashua, ese sacrificio, él se hizo maldición por nosotros, ¿sí? Así como el sumo Kuan se hacía inmundo, repito, era el único sacrificio que hacía inmundo al Kuan. Entonces, ellos prepararon la parada de Humal, la vaca roja, ¿sí? para purificarse y entonces sacrificar el korban de Pesaj. de este año, pero es un falso Pesaj. ¿Cómo va a salir? El falso Mesías. Los Kuanín, entonces, estarían listos, estarían puros, entre comillas, ¿verdad? Lógico, sabemos que la sangre bendita de Yashua limpia de todo pecado. Entonces, nosotros ya vimos, decía yo, la parasha Zaf, ¿sí? ¿de acuerdo? Ahora, la luna roja que se vio ayer en Tehuacán y no era luna llena, nos llamó mucho la atención. Varios hermanos me estuvieron mandando fotografías de aquí mismo de Tehuacán, de la Keila local y la luna estaba roja. Ahora, ¿qué representa el sacrificio de la vaca roja y nuestro gran Adó, nuestro gran Señor Salvador, Yashua Gamashiah? Ya vimos, el sacrificio de la vaca roja estaba, por así decirlo, era un representando lo que haría Yashua y al hacerlo Yashua, ya no hay que hacer sacrificio de la vaca roja porque es abominación. Ya vimos Hebreos 13, 12, ¿sí? Él padeció fuera de la puerta así como ustedes subrayaron en Números 19 que tenía que ser sacada esa vaca fuera de la puerta, ¿sí? Se impurificaba el Cohen, en este caso se impurificó Yashua, por así decirlo, él llevó la maldición, él no se podía impurificar, es un decir, pero él llevó la maldición para limpiar nuestros pecados. Ahora, Yashua Gamashiah se hizo pecado por nosotros, él llevó la maldición. Esto sí lo quiero recalcar muy bien. Ahora, para Shapará tiene lugar, atención, tiene lugar el Shabbat anterior a Shabbat Hakodish, es decir, en preparación para Pesach, porque para ellos el 8 de abril sí empezará a contar los 14 días, pero es falso eso, lo estuve advirtiendo mucho. Entonces, anuncia la preparación para Pesach y eso lo acabamos de leer en Números 19, verso 1 al 22. Ahora, esto corresponde, decía yo, a la Parashah Sab, que es una orden, pero Yashua ya pagó el precio, recuerden eso siempre. Ahora, mucha atención, las vaquillas rojas, por así decirlo, obstinaron al Islam y por eso la operación se llamó Alcaza, ¿sí? O Alcazá, más bien, para entender. Entonces, en pocas palabras, los judíos, pensaron ellos, nos van a quitar el monte del templo y por eso atacaron el 7 de octubre, porque ellos están bien, pero los ojos bien puestos en todo lo que están haciendo allá en Israel, estoy segurísimo que ellos tienen, como Islam, están viendo si una vaca respira, si la otra deja de respirar, es un decir, etcétera, qué están haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con todo esto, hermanos, eso es lo que va a desatar un conflicto muy fuerte de ya, de ya, porque una vez que ellos, como Islam, se den cuenta que ya sacrificaron la vaca roja, se levantarán todos los árabes contra Israel. Escuchaste bien, escuchaste bien. Y no digo todos, porque hay, ya hemos platicado en el libro de Jeremías y demás, que el Eterno tiene un remanente en cada nación, incluyendo naciones árabes. Ashokamashiyah. Ahora, permítame entrelazar esto con la guerra nuclear, voy a ir así de un lado para otro, pero es importante. Miren, Rusia atacaría Inglaterra, como lo vimos en una de las diapositivas por aire y a Estados Unidos por medio de submarinos hipersónicos. Un misil lanzado, no de submarinos, sino al aire, tardaría cinco minutos de Rusia hacia Inglaterra. O Londres, por ejemplo, que quieren pegarle a Londres, es un decir. Ahora, permítanme llevarlos a Zacarías catorce, cuando venga nuestro gran señor Ashokamashiyah, no en el Al-Sals, en la segunda venida, dice Pedro que va a haber explosión en los aires, en los cielos, y eso es uranio. Entonces, tiene que haber una guerra nuclear en estos tiempos y una guerra nuclear que va a organizar el Antimashiyah, porque está escrito en Apocalipsis, y entonces, fíjense lo que dice aquí Zacarías, vamos a Zacarías, bendito, se lava K2, para que vean cómo actúa una bomba nuclear y eso se corroboró en Hiroshima y Nagasaki. Vean Zacarías catorce, verso doce, búsquenlo, hermanos, búsquenlo, Zacarías catorce. ¿Ya lo tienen? Zacarías catorce, en el verso doce. No creas que es un estallido y ya así, no, 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 es algo horrible lo de la guerra nuclear y ahorita vamos a analizar más cosas. Entonces, tiene Zacarías catorce, verso doce. Y esta será la plaga con que herirá Yahweh a todos los pueblos que pecaron contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. A ver, véanme tantito. Van a estar de pie porque si hasta la sombra se queda, van a estar de pie y al estallido de la bomba, que no es exactamente en la tierra, sino en el cielo, por así decirlo, en los aires, ¿sí? Y entonces, se cae toda la carne, toda, y se queda el esqueleto unos segundos de pie y cae. O sea, desnuda totalmente a la persona. A ver, vamos a volverlo a leer. Y esta será la paga con que herirá Yahweh a todos los pueblos que pecaron contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos. Fíjense, o sea, se queda la calavera, ¿sí? Y la lengua se les deshará en su boca. Aquí está ministrando ya prácticamente de la última batalla, ¿sí? Pero eso va a suceder también en esta guerra que ya viene del sello cuarto o el cuarto sello. Entonces, tiene que suceder algo muy fuerte entre este Shabbat y el Pesach de la casa de Judá. Repito, es un Pesach satánico, ¿sí? Entonces, tiene que suceder algo muy fuerte. Tengo que hablar así, tal cual, no me puedo andar con rodeos porque tiene que salir el Antimashiah. Ahora, mucha atención, pero esta guerra no puede ser una destrucción total del planeta porque le conviene al Antimashiah, ¿sí? Al Antimashiah reinar sobre mucha gente. Ahora, hoy es miércoles 27 de marzo del año 2024, ¿sí? Y presentamos unas fotografías de la conferencia que hubo hoy en Israel y entonces, repito, mucha atención, hermanos, mucha atención. En cuanto se sacrifique la vaca roja, es mucho, 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 muy probable que sea en este Shabbat por todos los escritos que ellos tienen en sus libros, ¿sí? el Islam se levantará totalmente contra Israel. Entonces, tiene que salir el Antimashiah. Ahora, mucha atención, hemos oído, hemos oído, y ya lo dimos como información aquí, que va a explotar una estrella, ¿se acuerdan? Va a explotar una estrella. Bueno, vamos, por favor, a Apocalipsis 12. Vamos a Apocalipsis 12. Por eso decía yo, hermanos, es mucha información. Yo no estoy condenando a nadie. Yo lo que digo es que se arrepienta el mundo y se aparte de sus pecados. Se arrepiente el mundo y se aparte de sus pecados porque viene juicio tremendo de parte de Yahweh. ¿Sí? Apocalipsis 12, verso 3. También apareció una señal en el cielo. Hay aquí un gran dragón, escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas. Vean recta final, anótenlo, 117. Ahí expliqué sobre las constelaciones, si se acuerdan, y hablé sobre la corona Borealis, que tiene siete cabezas. Entonces, esta estrella, una de las estrellas de la corona Borealis, del dragón, va a estallar. ¿Qué significa eso junto con el cometa Diablo? Que Eja Satán cae a la Tierra. No queda nada, hermanos. Sería una rectificación, ya estábamos a la mitad, la segunda mitad de la semana 70, el 14 de, perdón, el 11 de marzo. Entonces, todo estalla, esa constelación, esa constelación está a 3.000 años luz de la Tierra, imagínense. Ahora, Israel exterminó en estos días a 10 militares de Hezbollah, de alto rango. Sí, porque Hezbollah empezó a lanzar misiles desde Líbano. Y entonces, el Islam levantó la bandera roja de la venganza. Pero esto, no crean que es otra bandera roja como antes ha habido. No, esto se va a complicar fuertemente y oramos por la amada casa de Judá. Por lo tanto, yo insto que si no tomaste de Pesaj, Reshon, el del 23 de marzo, no tomes de Pesaj, no tomes el Pesaj de la casa de Judá. Por favor, no lo hagan, háganme caso, no lo hagan. Porque es tanto como que tú reconozcas al Rabinato que no tiene a Yahshua ni al Rojacodes ni al Espíritu Santo como tu autoridad. Es muy grave lo que harías, mucho, muy grave. Miren que estoy avisando otra cosa y era nada más que se tomara de Pesaj, ahora que no se tome, pero el de Pesaj de ellos, porque sería reconocer al Rabinato que no tiene a Yahshua, que no tiene el Espíritu Santo, el Rojacodes, lo reconocerías como autoridad y te harías cómplice de todo lo de la vaca roja y eso porque para que se pueda cumplir el Corban de Pesaj de ellos, hay que sacrificar la vaca roja. Y entonces es como si tuvieras por nada la sangre de Yahshua y eso está en Hebreos y después dice horrendas cosas caer en manos del Elohim vivo. Háganme caso hermanos, hablo con toda la autoridad que Yahweh da a sus hijos, a sus siervos, han sido visiones, revelaciones, no estoy inventando cosas de mi propia. Lógico que siempre va a haber gente que diga este está loco, está etcétera, 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 siempre va a haber gente rebelde que no entiende las cosas, pero yo le estoy avisando a los que tienen un corazón blando, puro, que pueden todavía pues lograr zafarse de todo esto. Y recuerden, una vez que se sacrifique la vaca roja, los árabes atacarán, sin duda, sin duda, porque el sacrificio de la vaca roja implica que ya viene el tercer templo, pero es un templo satánico, ya lo vimos, va a ser ecuménico. ¿Sí? Ahora, vamos al cuarto sello, por favor, Apocalipsis capítulo 6. ¿Sí? Vamos a Apocalipsis 6. Muy bien. No estoy enojado, lo que estoy es desesperado por las almas, que no se vayan a perder por la eternidad. El orgullo es el pecado de Hasatán, él quiso poner su trono a los lados del norte de Yahweh. Y muchos por orgullo y sus caprichos no tomaron del Pesach en la manera correcta, es en la fecha correcta. Bueno, esa es una situación ya diferente, no puedo hacer nada. Pero aquellos que se encapricharon y demás, pero aquellos que vayan a tomar el Pesach se pueden maldecir. Por favor, no lo hagan. Hagan caso, mira, Yahweh te está hablando otra vez mío, créemelo. Y si no, algún día nos saludaremos porque en el juicio vamos a estar todos ahí. El cuarto sello, Apocalipsis 6, verso 7. Cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, ocho, me miré aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades, o sea, el infierno, le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandar y con las fieras de la tierra. La Biblia del oso, que es una Biblia muy antigua, aquí dice, donde dice Hades, literalmente dice infierno y está muy bien, está muy bien. Lógico, Hades es infierno en griego, ¿no? Bueno, ahora dice aquí la cuarta parte de la tierra. Bueno, actualmente, este sello sigue avanzando. Recuerden, es un sello por año que va desatando Yahshua, pero no dura un año, ¿sí? Sino que se extiende más tiempo. Por ejemplo, el tercer sello, la guerra Rusia-Ucrania, Ucrania-Rusia, pero más bien Rusia-Ucrania, ¿sí? Inició esa guerra en febrero del 2022, pero las consecuencias llegan hasta hoy, día 2024, 27 de marzo. Y seguirá ese conflicto, me refiero, o sea, las consecuencias de ese conflicto, ¿sí? del tercer sello, seguirán hasta la segunda venida de Yahshua. No crean hermanos, hermanas, amigos, amigas, que acaba un sello, un año, y ya, viene el otro con otras cosas. No, sigue, eso ya lo he ministrado, ¿de acuerdo? Entonces, las consecuencias siguen de todos los sellos hasta la venida de Yahshua, en su segunda venida. Bueno, ahora, nosotros ya somos ocho mil millones de personas, quiere decir que dos mil millones de personas morirán próximamente. Estás oyendo bien, no estoy inventando. No quiere decir el sello, el cuarto sello fue desatado más o menos en julio 2023, ¿sí? De tal manera que en julio o agosto 2024 iniciaría el quinto sello. Bueno, esto ya viene muy fuerte, hermanos. No quiero desanimar a nadie, al contrario, porque te amo, te hablo así, haz arrepentimiento, aparte de tus pecados, guarda el Shabbat, deja el domingo, guarda estas fiestas, no la Navidad y el Año Nuevo Romano, guarda la Torah, sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Ahora, ojo con la fecha de Pesach de casa de Judá desde 2024. Ojo con lo de la vaca roja, ¿sí? ¿de acuerdo? Porque es una abominación total, ¿de acuerdo? ojo con lo del Sumo Cohen que ya está, porque el Sumo Cohen según la Biblia es Yahshua Mashiach. Porque eso dice el libro de Hechos Hebreos, perdón, Yahshua es el Sumo Cohen. Ahora, aquí vemos en el cuarto sello, guerras, hambres por la guerra, enfermedades por la guerra y las fieras de la tierra porque van a bajar de donde puedan para alimentarse. Literalmente el infierno, como dice en Apocalipsis 6, el infierno le seguía. Quiere decir que prácticamente nadie es salvo. Cualquier cosa puede pasar, pero va a pasar del Pesach que tomamos correctamente al Pesach de la amada casa de Judá y digo amada casa de Judá pues son amados. El Pesach correcto de la ley del equinoccio que guardaban los antiguos hebreos y el Pesach del Rabinato 23 de marzo 22 de abril. O sea, el Pesach según la ley del equinoccio el 23 de marzo y el Pesach según el Rabinato por la ley de Gilel el 22 de abril. Ahora, ¿qué sucede en una guerra nuclear? Hay explosión, causa ceguera entre las personas y ya vimos cómo van a acabar los cuerpos. Las personas que están más lejos de donde haga detonación la bomba tendrán quemaduras de primero, segundo, pero sobre todo de tercer grado que son quemaduras que llegan hasta los huesos. Lo digo como médico. ¿Sí? Va a haber destrucción, la onda expansiva llega a muchos kilómetros y después la lluvia radioactiva o radioactiva y después el invierno nuclear de lo que hemos oído hablar por los expertos que bajan las temperaturas mucho, mucho, mucho bajo cero. Entonces, a ver, ¿viene una guerra nuclear para esos tiempos antes de la segunda venida de Yahshua? O sea, porque estamos en el cuarto sello. Sí o sí porque lo dice la palabra de Yahshua. Porque una guerra con tanques y misiles de corto alcance no causaría una muerte de dos mil millones de personas. Tal vez serían cientos. En la segunda guerra mundial murieron veinte millones de soldados y cuarenta millones de civiles. Pero aquí estamos hablando de dos mil millones, hermanos. Entonces, sí o sí, porque lo dice la palabra de Yahweh, habrá una guerra nuclear. Habrá guerra en el cuarto sello. Ahora, no pienses que esto será hasta el final de los tres años y medio, cerca de la segunda venida de Yahshua. No. Porque eso ya lo he explicado. Una cosa es la gran tribulación causada por el mismo hombre, pero lo permite el Todopoderoso. ¿Sí? Y otra cosa es la ira del Todopoderoso. Y ese es el séptimo sello. Que son las trompetas y las copas. Eso ya está explicado en una clase aquí en el pizarrón. Entonces, eso es precisamente la ira del Todopoderoso. La ira. ¿Sí? Ahorita es gran tribulación. Estamos en tribulación. Pero viene ya, 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 ya la gran tribulación. ¿Sí? Repito, somos ocho mil millones de personas, dos mil millones de personas morirán. Aparte, árboles, plantas, animales y todo ser viviente, porque se acaba todo eso con un estallido de una bomba de ese tipo. Bueno, hemos oído hablar varios expertos, expertos en guerra. ¿Sí? Ahora, Estados Unidos, de Norteamérica, no ha vivido una guerra como tal desde la guerra civil. Pero una guerra ahí, en Estados Unidos, no la han probado. Pero ahora la van a probar. No es una amenaza, es lo que dice la Biblia. Es decir, las guerras han sido en varias partes del mundo, principalmente en Europa. Primera, Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial se desató por un disparo, nada más. Un disparo. Busquen información en Wikipedia o alguna enciclopedia seria, perdón. Entonces, no es tan fácil ni inofensivo una guerra nuclear. Si Rusia ataca, lo hemos oído por los expertos, desaparecerán varias zonas de Estados Unidos, pero también varias zonas de Rusia. Por eso, Putin no se ha animado a apretar el botón rojo. No se puede hablar a la ligera de una guerra nuclear sin saber, al menos, en teoría, en teoría, el daño que puede llegar a causar esto. Ahora, las ciudades en las cuales están afocados los misiles que tiene Rusia, recuerden, no somos ni pro-rusos ni pro-nada. Estamos dando información. Pero es que Oji Magog, que representa Mesec, es Rusia, está en la Biblia. Entonces, serán atacados Madrid, Berlín, Londres, París, Nueva York, Los Ángeles, Washington, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden Zacarías 14, 12, cómo se describe ahí cómo acaban los hombres por un estallido de una bomba nuclear. Ahora, mucha atención, esta guerra nuclear que viene tiene que ser una guerra corta, detenida por el antimachíac para que quede él como el salvador del mundo. Entonces, muchos expertos también han dado su opinión y han dicho que si sucede una guerra nuclear, morirían de inmediato, de inmediato, 500 millones de personas por las diferentes partes o diferentes ciudades o países que sean atacados. Estados Unidos, así, repito, en su territorio no ha vivido una guerra, todas las guerras han sido del otro lado. Pero no, no, no se imagina nadie la magnitud ni yo mismo de lo que estamos hablando. Pero por lo que dice la Biblia, sí, es impresionante. 18 mil 500 kilómetros por hora la velocidad de un misil. Tremendo, ¿verdad? Y ya lo ministró nuestro amado Rue Luis, casi 6 mil ojivas nucleares, Rusia, son armas de destrucción masiva. Ahora, fíjense muy bien lo que acaba de hacer Italia, Bélgica, Alemania, Holanda, ¿sí? Ellos alojan ya 150 bombas nucleares de Estados Unidos de Norteamérica. Repito, Italia, Bélgica, Alemania y Holanda alojan armas nucleares de Estados Unidos, 150 bombas nucleares. Se desataría entonces la guerra Corea contra Japón, China contra Taiwán, Polonia, recuerden lo que yo dije apenas al inicio del... Hace dos días un misil ruso cruzó durante 29 segundos el espacio aéreo de Polonia y la Fuerza Aérea de Polonia se puso así, con razón. Polonia ya solicitó a Estados Unidos que ponga base nuclear para la defensa contra Rusia. Es muy probable que ya haya eso, hermanos. ¿Sí? Recuerden también las cifras. Perdón que sea repetitivo pero es importante. 40 millones de civiles murieron en la Segunda Guerra Mundial y 20 millones de soldados. Ahora serán 2 mil millones según la Biblia. ¿Sí? Esta guerra que viene, repito, no puede ser con armas convencionales. Recordemos, hermanos, lo que ya explicamos en el eclipse penumbral y lo que viene para el eclipse del 8 de abril. Ese eclipse va a ser tremendo. Ahora voy a dar un mensaje específico para muchos. En un mes, o sea, cuando sea la misma fecha, atención, cuando sea la misma fecha, mucha atención, nadie se vaya a confundir, por favor. Cuando sea la misma fecha del Pesah de Casa de Judá, del 22 al 23 de abril, voy a tomar un poco de agua. Atención, cuando sea el Pesah de la Casa de Judá, también es Pesah Shenmí, segundo Pesah, pero ese Pesah, los, a ver, quiero hacer una aclaración muy importante, lo pueden tomar los que no sabían nada y ahorita el Eterno les está quitando el velo de los ojos y dice que estoy guardando el domingo, guardando la Navidad, yo quiero la Torah, yo quiero guardar lo que está diciendo este hombre. Sí podían tomar de Pesah Shenmí, pero los que no tomaron a propósito, atención a esto, a propósito, por X o Z de la causa, sobre todo por orgullo, el Pesah que nosotros celebramos, yo les recomiendo para que no se acaben de maldecir, no tomen del Pesah de la Casa de Judá, porque te vuelves cómplice del Rabinato, de la Vaca Roja que representa a Yahshua, Yahshua le vaya a pago por nosotros. ¿De acuerdo? Igualmente se toma con pan sin levadura, las hierbas amargas, vino, y no se trabaja durante 24 horas. Hay que estar en todos los pactos, hay que hacer bautismo, brit milá, circuncisión física, guardar el Shabbat, comer kosher, ¿sí? No tomen Pesah como si fuera el primer Pesah del 22 al 23 de abril, porque estarías aceptando el Rabinato como máxima autoridad, repito esto, los mismos fariseos que todo el tiempo estuvieron empezando por Anás y Caifás dándole duro y duro contra Yahshua, Hamashiach, son los mismos de ahora. Tienes que entender eso. ¿Sí? Las vacas rojas expiran en este año 2024, porque van a pasar de terneras a vacas o vaquillas. Tiene que ser en este, en este año. Y ya vimos que es mucho, muy, 99.9% que se sacrifique, sacrifique, sacrifique la vaca en este Pesah. Probablemente, perdón, en este Shabbat, probablemente en Pesah, no, porque tienen que ser purificados los Kuanin, no sé si me di a entender, ya lo expliqué. ¿Sí? Entonces, en este 2024 expiran las cinco vacas rojas. Pasarían de terneras, dejarían de ser terneras y pasarían a ser vacas, vacas ya adultas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, no te enlaces con el diablo, hablo claro, no te enlaces con esa abominación, hablo claro. El eclipse penumbral fue en la fecha correcta del primer Shabbat de Hamatzot, 24 de marzo al 25 de marzo de 2024 con la luna totalmente llena. Ahora, vamos a ver proverbios. Abran su Biblia en proverbios y ya voy terminando. Bendito es el Abacadosh. Bendito. Ahorita vamos a ir a una cita bien interesante. Proverbios 29, Proverbios 29, Proverbios 29, verso 18. Proverbios 29, verso 18. Búsquenlo, búsquenlo, los espero y después vamos a ir a la carta de Judas. ¿De acuerdo? Ahorita me lo recuerdan. Proverbios 28, verso, perdón, Proverbios 29, verso 18. sin profecía el pueblo se desenfrena, más el que guarda la Torah es muy dichoso. Ahí lo tiene. Subráyalo, pero bien, yo lo tengo desde hace mucho tiempo subrayado, pero vamos, ya se va borrando la tinta, pero que no se nos borre de la memoria, ¿verdad? Sin profecía el pueblo se desenfrena, más el que guarda la Torah es muy dichoso. Es una segunda oportunidad y el 14 de abril, lo estoy anunciando, va a ser domingo, va a haber Tevilot, después de Shabbat, perdón, después del servicio, pueden todavía hablar mañana jueves, etcétera, hice comunicando con las amadas autoridades también, ¿sí? Para que los vayan remitiendo a nuestro amado Rue Eduardo, a quien le mando un saludo y te pido que me ayudes, ¿sí? El domingo 14 de abril Tevilot, bautismos, en el nombre de Yahshua Masía, para que puedas tomar Pesach, como primer Pesach, ojo con eso, los que no lo tomaron sabiendo que era lo correcto y te encaprichaste, no lo tomen, yo inclusive me atrevo a decir esto, desgraciadamente ya quebrantaron dos Shabbatot, Pesach y el primer Shabbat de Hamatzot, porque hay muchas corrientes donde dicen ya no hay que guardar eso, ¿quién dice? Aquí en Levítico 23 dice que sí hay que guardarlo como Shabbat, ¿sí? Yo no voy a ministrar del 22 al 23 de abril, pondría en el video de Pesach de este año, 2024, y tomarían de Pesach, ¿de acuerdo? Ahora, van a entender por qué estoy así con celo santo, por así decirlo, ¿verdad? ¿sí? Muy bien. Vean Judas, Judas está ministrado desde hace como 15 años en este mismo canal, ¿sí? Pero le voy a dar, vamos a dar una repasada porque ahorita hay mucha apostasía. Judas tiene un capítulo, entonces vean cómo dice en el verso 2. Bueno, vamos a leer del verso 20. Pero vosotros amados, edificándoos sobre vuestra fe, orando en el Espíritu, orando en el Ruajacodes, 21, conservaos en el amor del ojín, esperando la compasión de nuestro gran Señor Yashua Mashiach para vida eterna, 22, a algunos que dudan, convencedlos. Eso es lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Sí, a algunos que dudan, convencedlos. 23, a otros, salvad, arrebatándolos del fuego. ¿Cuál fuego? Del infierno. ¿Sí? Y de otros, tener compasión con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Pero hay que tener compasión, no estoy contradiciendo la palabra, estoy diciendo eso. Hay que tener compasión como dice aquí Yehudá. ¿Sí? Y sobre todo, como dice Yashua, tengamos compasión. Esta fue recta final 126. Una vez subido el video, compártanlo por todos los medios. Nosotros nos vamos a ver el viernes, ahorita me voy a poner de pie a las 6 de la tarde para el inicio de Shabbat semanal. Recuerden, este sábado no hay para allá. ¿Sí? En la mañana. Hasta las 6 de la tarde vamos a iniciar el segundo Shabbatón de Pesach, de Hamatzó, los panes sin levadura a las 6 de la tarde y lo vamos a entregar el domingo a las 4 de la tarde. Bueno, ya no se toma hierbas a margen, no, no, nada más es el Shabbat. Como tal, es un Shabbat muy grande. Bendito es el Avacadosh. Bendito es Yahshua Mashiach, bendito es tu nombre, Padre Todopoderoso, Omén, Beomén. Conclusión, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, hermanos, se acabó el tiempo. Yo, hoy, en la noche y a mediodía de hoy, le dije, Padre Eterno, yo te doy todo, acabá porque me has dado vida para poder predicar tu bendita palabra. Yo sé que el ministerio, que mi ministerio, mi función, ya de atalayar, ya casi prácticamente está llegando al fin. Aleluya, bendito es el Avacadosh, he cumplido, ¿verdad? He cumplido con el Eterno para anunciar su bendita palabra. Pero vienen cosas muy fuertes, hermanos. Nosotros, de todas maneras, vamos a estar muy, como en Israel, o sea, están ocho horas adelantados, ¿sí? Nosotros vamos ocho horas atrasados. Nos vamos a enterar qué es lo que va pasando si es que lo llegan a publicar, porque a veces hay cosas que no publican, la casa de Judá. Nos podríamos enterar si sacrificaron o no la vaca roja, o tal vez la sacrifiquen hasta el mero sábado, pero nosotros no vamos a estar buscando noticias, ¿sí? De acuerdo, a menos aquí, cuando se prenden las computadoras, ¿sí? Muchas veces aparecen noticias de repente, pero no es que las andemos buscando, no quebrantamos el Shabbat. Padre Eterno, levantes tus manitas, toda agabá por tu palabra, tú eres bueno, nos hablas claro, y nos adviertes sobre lo que viene. Te damos toda agabá, bendito, porque nos avisas, para que guardemos bien tus mandamientos y no los trasgredamos. En el nombre bendito y poderoso de Yeshua Mashiach, Omen, ve Omen, bendito es el Abacados, bendito es el Todopoderoso. Y realmente el Malhut, que quiere decir el reino, Gracias. Gracias.